El informe de calificación del expediente número 008-2016-2018-CPCR del congresista denunciado Rodríguez Zabaleta Elías, denunciante, denuncia periodística de Diario Perú 21, Comercio de la República. Bueno, luego del debate de este informe de calificación se ha decidido en relación al informe presentado por la Secretaría Técnica en consecuencia de los documentos recabados por medios probatorios y de análisis realizados por la Secretaría Técnica en particular al proyecto de ley número 149 y la nota periodística de la web del Diario Perú 21 de fecha 20 de julio de 2006 del periodista Diego Pereira y de lo revisado en los demás proyectos consignados a Líderes de arriba presentado por el congresista Elías Rodríguez Zabaleta se deprende que existen indicios suficientes de presunta infracción al inciso F del artículo 4º del Código de Ética Parlamentario referido a son deberes de la conducta del congresista responsabilizarse por todo documento que firma y sella. En conclusión, ha sido aprobado por unanimidad por los miembros de la Comisión de Ética teniendo en cuenta lo señalado por la Secretaría Técnica se recomienda ya por decisión de la Comisión de Ética en pleno iniciar investigación de oficio al congresista Elías Rodríguez Zabaleta por presunta infracción al inciso F del artículo 4º del Código de Ética Parlamentaria referido a son deberes de la conducta del congresista responsabilizarse por todo documento que firma y sella. Congresista.